El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, previo a la llegada del mandatario Iván Duque Márquez al intercambiador de la Virgen en la Gran Vía Yuma, destacó la importancia de esta nueva arteria vial del Magdalena Medio. Hoy estamos entregando la Gran Vía Yuma. Son 21 kilómetros que permitirán una conexión adicional entre el oriente y el occidente del país. Es una obra que conjuntamente con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la ANI, el INVIAS, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja hemos podido ejecutar desde Ecopetrol. Una obra que generó empleo, que generó beneficios económicos para la región y que traerá muchísimos beneficios adicionales no solo a esta región del país y a sus comunidades, sino al país entero. El presidente de la compañía resaltó cómo la empresa de petróleos ha liderado la ejecución de esta obra vial, la cual espera se termine con recursos nuevos los tramos 1 y 2 pendientes hasta ahora.